... Muy bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente. En este caso, no estamos aquí en la cancha de Huracán. Juega central, juega Racing de San Cristóbal. Usted dirá, juega central, está aquí en cancha de Huracán. Sí, porque estábamos todos organizados, todos preparados para jugar en el estadio Jorge González, en el mega estadio. Pero por razones de algún problema con el tablero, algún problema obviamente con el reloj de 24, las conexiones y demás. Se trasladó lo que alguna vez se decía, ¿no? Que arreglen los tableros, que se acomoden, porque alguna vez iba a pasar esto. Y pasó hoy. Sí, venimos aquí el 12 de junio para disfrutar de este partido, el torneo provincial Copa Santa Fe. Juega central, juega Racing. Estábamos preparados, como les digo, y ya la gente de central ya copó el estadio. Aquí el 12 de junio, bastante gente en la parcialidad es aquí. Debajo aquí de la cámara, ahí enfrente, la zona del aro sur también. Así que bueno. Bien, por el lado de central, camiseta roja. Bueno, ya usted lo sabrá, camiseta roja, líneas, apenas líneas blancas, muy finitas. El quinteto que tenía, el quinteto que había consultado en la otra cancha, que creo que no tendría por qué modificarse. El quinteto de central es Titi Chávez con la 8, Pagano con la 9, con la número 11, Jonathan Jorge. La 12, Siufo. Recordamos, Siufo, paréntesis, el nuevo refuerzo de central para este semestre. Y con la número 15, Osvaldo Tiesos. Esos son los 15 jugadores de, perdón, los 15, los 5 jugadores de central que van a saltar el rectángulo de juego. Por el lado de Racing, de San Cristóbal, el quinteto que por lo menos también nos confirmó en el estadio de central, el técnico visitante. Caula con la 7, con la 9, Aguirre. Con la número 10, Abba. Con la 13, Santillán. Y con la número 14, Abantinio, Abataño, perdón. Con la número 14, el jugador de Racing de San Cristóbal. Así que bueno, ya pitaron los 3 minutos, los árbitros. El primer juez, Esteban Arevalo. Y el segundo juez, Marcelo Varela. Así que los árbitros para esta noche, de verde, remera verde, pantalón negro. Central que se vendrá el rectángulo con los quintetos, supongo. El quinteto que les canté hace un ratito. Como nos confirmó el técnico Cuello. Se vendrá el arranque, ¿no? Mucho más calentamiento, ¿no? Calentaron como una hora en el otro estadio. Usted no lo sabe, pero nosotros estábamos allí preparados para llevarlo al partido. Ahí nos vemos a Johnny, Titi, Pagano, Osvaldo Tiesos y Siufo. Y el lado de Racing, tal cual como el quinteto que nos anticiparon. Números muy difíciles para ver los de Racing, pero bueno, algunos conocer, ¿no? El 14, Abataño, por la colina, ¿no? Por la fisionomía, ¿no? Identificarlo un poco. Ahí está el saludo de los muchachos. El saludo de los protagonistas. Se vendrá el americano al aire. Comenzará. Usted lo vive a través de GigaCom. De GigaCom. Con todo el deporte, como siempre, en HD, alta definición. Le vamos a llevar el torneo provincial Copa Santa Fe. Irá Titi Chávez al salto. Un poco extraño, ¿no? Que no vaya Johnny al salto, pero va Titi. Por el lado de Racing, ¿no? Le veo el número por aquí, ¿no? Un poco complicado. Pero irá al salto número 13. Si mal no veo, Santillán. Irá Santillán al salto. Caula se queda con Pagano. La americana que vendrá. A ver qué falta por acomodarte. Es todo ok. En este caso, aquí está todo perfecto. Los tableros, el reloj de 24. Ahí está. Se vendrá el americano al aire. Era el salto Titi Chávez y Santillán. Primer pelota es del equipo de Racing. Balón que va jugando. Y la tiene esa pelota, Bataño. La va dejando para Aguirre. Hacia abajo para Santillán en la zona pintada. La media vuelta que se vendrá. Y está bajo las tablas. Doble. Doble del equipo de Racing. Los primeros dos puntos del partido. Dos a cero. Salida de Pagano. Juega central. Pagano con Johnny. Jonathan Jorge. Pelota de Osvaldo Tiesos que marca la jugada. La deja para Titi Chávez. Se mostraba Ciufo. A ver Titi. Titi que la vengan a buscar. Pelota de Osvaldo Tiesos. Ocho segundos en la posición. Se ve en Osvaldo. Y está gran jugada. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Toto, Toto, Toto. Doble de central. Doble de Osvaldo. Se mandó. Agarró la lanza. Gran conversión para Osvaldo. Porque Fue Tiesos se mandó en la zona pintada contra el mundo y convirtió el doble. Con la pelota Aguirre. La marca es de Ciufo. Pelota del palo. Pone la pelota hacia abajo. En el poste bajo. La media vuelta. Enfrente del aro. Santillán. El lanzamiento para dos. Toto, Toto, Toto. Doble de Santillán. Dos dobles consecutivos. Cuatro, dos. Hay que marcarlo Santillán. Me parece, ¿no? Por lo menos las dos que tocó convirtió. Pagano. Le vino a buscar a domicilio cortina. Jonathan Jorge se viene. Pagano por calle media. La deja para Osvaldo Tiesos. Se planta. Va a tirar un doble largo. Viene ahí. Está. Se eleva. Pelota que rebota. La salida de Santillán. La juega para Aguirre. Aguirre que alarga por la derecha para su compañero. Otra vez. Aguirre por el medio. Santillán que venía de tráiler. Va a la cortina Santillán. La juegan abajo. Hay falta de Osvaldo Tiesos. Dice el árbitro. Cuando se fajaba con Santillán en la zona pintada. Se agarraba porque había ido a la cortina. Luego se desprendía. Será reposición por el fondo para el equipo visitante. Reposición por línea final para el equipo visitante. Pelota que va dejando Caula. Balón. Ahora que se viene. A ver con esta. Es buena. Doble y falta. Doble y falta. Bataño que se mandó. Se mandó a la bandeja y consigue el bonus. Convirtió el doble y va a la línea con el lanzamiento. El partido 6 a 2. Está ganando el equipo visitante. 8 minutos 37 segundos para que termine el primer cuarto. A la línea está el número 14 Bataño. Manos arriba. Mira fijamente el aro. Salida de Sufo. Primer pelota que tocó Sufo. El rebote. Ahora sí. Juega Sufo. Traslada la pelota. Lo viene a cortinar Titi Chávez. Se manda por la zona. Por puerta de atrás. Saca la pelota. La deja para Pagano. Pagano que se planta. Pagano con el balón. Utiliza la cortina de Jonathan Jorge. Ahí está Pagano. Saca el balón. Sufo que se planta. El tiro para 3. El balón que rebota. Titi que la gana. Bien. El árbitro que cobra. Pelota de central. Bien. Titi Chávez agarró el rebote del lanzamiento de Sufo. Porque la pelota quedaba ahí detrás. En la cornisa. Agarró la pelota y recuperó el balón para central. Salida de Sufo para Pagano. Pagano. 11. 10. Cortina de Johnny. Se viene Pagano. Dos hombres lo marcaban. La tiene Osvaldo. El problema. El problema de toda la vida. Que aquí la cancha es antirreglamentaria. El espacio. No entra un pie por el costado aquel. Pero bueno. Veremos hasta cuándo se seguirá jugando toda la vida. Desde que se creó la cancha. Que no la han acomodado. Pero bueno. 8 minutos. Para que termine el primer cuarto. Esto perjudica a todos. A central. A Racing. A Huracán. Cuando juega. Es algo que hay que arreglar. Porque te complican algunas cosas. Salida. Hubo conversión de Racing. El partido. A ver si se actualiza en el tablero. 8 a 2. Resta 7 minutos 47. Pelota de Jonathan. Lo deja para Osvaldo Tiesos. Tiesos con Titi Chávez. 8 a 2. Gana el equipo visitante. Casi la pierde. No hubo vuelta de campo. 6 segundos. 5. Ya tiene Sufo. A ver si Sufo. Se ilumina Sufo. Y está. ¿Qué pase para Osvaldo? La zona pintada. Les comete la falta a Tiesos. Buen pase de Sufo. Se mandó por la zona. Dejó el pase de espaldas. Casi. Sin mirar el pase para Osvaldo Tiesos. Que sabía que estaba ahí. Y cuando Osvaldo Tiesos se elevaba para convertir. Le cometieron la falta. Irá a la línea. El número 15 centralista. Irá a Tiesos a la línea. El primer lanzamiento. Mirá fijamente el aro. Manos arriba. Simple. Sí, 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 sí. Simple. Simplemente la conversión para Osvaldo Tiesos. El partido. Ocho a tres. Pierde central. Va Tiesos otra vez. Manos arriba. Bien a Tiesos. Sí, sí, sí. Simple. Simple del equipo. Local. En este caso central. Haciendo de local aquí en el 12 de junio. Pelota de Aguirre. Aguirre con Caula. Caula Aguirre. Traslada la pelota. La tiene Aguirre. A ver qué pasó. Falta contra Santillán. Se enoja Santillán. Le dice algo a Johnny. No acepta las disculpas. Ahí le acusa. Dice que recibió algún golpe. A todo esto le resta 7 minutos 20 segundos para que termine el primer cuarto. 8 a 4. Está ganando diferencia de 4 puntos para el equipo visitante. Pelota que van a jugar desde el fondo. Pelota que viene para Aguirre. La recupera Siufo. Y buena salida de central. A ver. Se viene Siufo. Lo marca en 4. Consigue la falta. Le convierte la infracción a Bataño. Irá a ver. A la línea o reposición. No. Reposición porque no estaba en posición de tiro. Reposición lateral para central. Siufo. Pelota para Pagano. Por el eje de cancha va jugando Jonathan Jorge. 18. Falta tiempo. 16. A ver. Falta. Dice el árbitro. Le gritaban por ahí. Parecía que quedaba poco tiempo pero no. Santillán fuerte. Irá a la línea Osvaldo Tiesos. Santillán fuerte. Con dos lanzamientos el hombre centralista. Batizos ahí. Se acomoda bota la americana. A ver. Se vendrá el lanzamiento. Manos arriba. Simple. Vale. Sí, 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 sí. Simple. Simple. De central. Simple de Osvaldo Tiesos. El partido 8 a 5. Irá nuevamente. Tiesos. Manos arriba para él. Ahí está. Lanzamiento. Sí, 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 sí. Simple de central. Simple de Tiesos. Salida para Racing de San Cristóbal. Pelota de Aguirre. Aguirre que juega hacia la derecha para Abba. Abba que con un anotazo la dejó para Aguirre. Caula, Aguirre, Aguirre. Santillán. Ahí está el pase para Abba. Santillán. Aguirre. Triple. Triple de Racing de San Cristóbal. Triple de Aguirre. Se paró. Estaba solito. ¿Qué es esto? Dijo de tiro. Y convirtió el triple. 11 a 6. El partido está ganando el equipo de San Cristóbal. Titi Chávez que iba a tirar a Magaba. La deja para Johnny con Cristal. Pelota que rebota. El balón que rebotó con ahí Cristal. Luego era el sexto. Y salió la pelota. Caula. Aguirre. Juega Aguirre. Se queda sin pique. La deja para Santillán. Otra vez para Aguirre. A ver si alguien lo marca. Pelota para que venga a tirar. Aguirre. 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 Triple de Racing de San Cristóbal. El número 10. Aguirre. Y hay pedido de minuto por el banco centralista. Repaso. Marcador. 14 a 6. Gana Racing. 6 minutos. 24 segundos. Resta para que termine el primer cuarto. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que ver. Gracias. Ahí pitaron, se vienen los protagonistas nuevamente al rectángulo. No hay cambios en central, por lo menos lo que se va jugando de este primer cuarto. Está todo igual, Tiesos, Titi Chávez, Jonathan, Jorge, Siufo, Pagano. Por el lado de Racing tampoco entró Abba hoy. No, Abba estaba en el quinto titular, así que tampoco hubo cambios en el equipo visitante. 6 minutos 24 segundos van a quedar de este primer cuarto Titi Chávez. Se venía a mostrar por el medio Pagano que va a salir, lo deja en el camino a Aguirre. Luego metió la pausa, Titi Chávez, Jonathan, Jorge, la tiene Pagano. Pagano que está desde lejos, el pase de pique para Titi Chávez, la media vuelta, gran movimiento. Doble de central, doble de Titi Chávez, gran movimiento. Picó la pelota para la zona pintada, se elevó y convierte el doble. Gran conversión en Titi, todo red para él limpito, entró la pelota. Ahora, balón de Racing de Sacristóbal, 14-8, gana la visita. Mueve el balón por el perímetro, Abba que se para de tres, triple. Triple de Racing. Y ahí me parece ya que, ya hay que ver que Abba es el triplero, ¿no? Donde se paró Abba, convirtió, pelota de Johnny. Era muy anunciado el pase, pero le cometían la falta a Osvaldo Tietzos en la zona pintada. Pero el pase de Johnny era muy anunciado, por eso el marcador se anticipó. Y le quitó la pelota, pero había falta antes con Tietzos. Reposición desde el fondo, 15 segundos en la posición. Van a quedar Siufo, que le dice, ojo, ¿no? Se va a desmarcar a ver Pagano, se desprende de la presión de la marca. La tiene Pagano. Pisa línea, dice el árbitro, dice que pisó línea. Reposición lateral para el equipo visitante, 5 minutos 36. Y el tema que Central no está acostumbrado a jugar en esta cancha, eso pasa. Por eso pisa línea en la mayor de las partes, pisa línea por acá del sector, donde es un poco más angosta. El lanzamiento de 3 que venía era de Abba. Salida de Siufo, Siufo Pagano, Pagano, Titi Chávez Pagano otra vez. Johnny Atan, que pidele la pelota, extendía las manos. Ahí tiene Siufo, juego otra vez para Johnny. Se viene con un doble largo, Johnny salió de adentro ese tiro. Era bueno, pero salió de adentro. Salió con la pelota, Irre. La pide esa pelota, Caula, dámela, le dice. Recibe la pelota, Caula, espacio de pique que venía para Abba. Abba, Caula, se acomoda de 3, Erra. Pero la gana Titi Chávez. Me parece que había falta ahí contra Titi. Un empujoncito cuando ganaba la pelota Titi. Pelota, pelota de Tiesos. Juega Osvaldo Tiesos. Uno, uno contra uno, no. Titi Chávez al doble. Ya se veía en la concepción que el tiro iba desviado. La saca Johnny. Juega con Pagano. 10 segundos en la posesión. Se viene Pagano. Pagano de aquí para allá por el eje de cancha. La deja para Siufo. Que cobró el árbitro. Falta. Ahí el recalgo le dice. 4 minutos, 28 segundos. Para que termine el primer cuarto. Gana Racing de San Cristóbal. 17 a 8. Doble cambio. Ingresa Eloy. Y Flenkenstein. Se va Titi Chávez. Y... ¿Quién más se va? A ver. Y se fue Titi Chávez. Y Jonathan Horc. No lo había visto yo ni se había ido antes. Cuando cobraron la falta se fue por el costado. Antes que ingresen sus compañeros. Va la línea Tiesos. El hombre simple. Hasta el momento todo de simple. Bueno, ha convertido de doble. Pero muchos tiros libres. A ver con esto. Manos arriba. Simple. Simple para Central. Simple para Osvaldo Tiesos. El partido. 17 a 9. Gana la visita. Pelota para Tiesos otra vez. Busca concentración. Agente de Central que se levanta. Y está en lanzamiento. Sí, 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 sí. Simple de Tiesos. Simple de Osvaldo. El partido 17 a 10. Diferencia de 7 puntos. Salido de Aguirre. Aguirre que juega con su compañero otra vez. Es para Aguirre. Aguirre, Santillán. Aguirre. La marca es de Pagano. Mueve la pelota por los 6.75. Pelota de Aguirre. Se ve en Aguirre y está. Saca la pelota. Recibe el balón. Santillán que enfrenta el aro. Limpia el juego. La tiene Abba. Lanzamiento de 3. Hay 3 lanzamientos. Le cobró la falta a Siufo. Irá la línea y gana 3 tiros el equipo de Racing de San Cristóbal. Va la línea. Abba. Erró Abba. Erró Abba. El primer lanzamiento de los 3. Recordamos que tiene. Ya con esto y por lo menos ese negocio central no va a convertir los 3. A ver con esto. Abba. Lanzamiento simple. Simple en el segundo. Simple de Racing. 18 a 10. Va con el segundo lanzamiento. Manos arriba. Simple. 2 de 3. Convirtió. Está el hoy Madrid en cancha. Salida de Pagano. Tiesos. Pagano otra vez. Pelota de Pagano. Trasada el balón. Ya está en terreno antagonista. Mete la pausa. Se viene por el medio. Juega Pagano. Pagano con Siufo. Siufo que amaga. Lodo se manda. Penetra. Saca. Ovalo Tiesos. Hay un doble. Largo. Erró Tiesos. Un doble que en alguna vez. Algún clásico desde esa posición casi. Y puede ser unos centímetros nomás de diferencia. Pero en esa posición. Un doble importante para Central. En este caso había errado. Y aquí la pelota es pérdida de Racing. Será reposición para el fondo. Para Central. 19 a 10. Salida de Pagano. La marca de Aguirre. Nada más acompaña Aguirre. Caminó. Dice el árbitro. Caminó. Caminó. Dice el árbitro. Cuando el hombre de Central había dado el pase para aquel sector. El árbitro dice que caminó. Pero bueno. Hay que buscarla de Ubar Buñón. Que le da un par de gafas al árbitro. Pelota que viene para el nombre de Racing. Es pérdida. Pisó la línea. Dice el árbitro de aquel sector. Es pelota de Central. Pagano que le dice que venga alguien a mover la pelota. Salida de Siufo. Eloy. Pagano. Aguirre que lo marca. Falta. Dice el juez. Dos. Lanzamiento porque está en penalización. El equipo visitante irá a la línea. Pagano. Partido 19 a 10. Cambio en la visita. A ver. Se va al 7. Cábulo ingresa. Número complicado, ¿no? Pagano. A ver. Bueno. Es indescifrable los números de los muchachos de Racing. Ahí va Pagano la línea. Pagano que mira fijamente el arro manos arriba. Simple. Simple de Central. Simple de Pagano. Ahí detrás está la gente de Central. La parcialidad. La banda bullanguera que está detrás alentando. Irá la línea Pagano. 3 minutos 26 segundos van a quedar. Sí, 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 sí. Simple de Central. Simple de Pagano. Conversión por él. 2 de 2. Salida de Racing. Juega del medio. Pelota de Santillán. Santillán con Aguirre. A ver. Eloy que se queja. Guarda el técnico. Lo dicen a Eloy. Falta del 10. Muy celosos los árbitros. Y entra en penalización central. Irá la línea. Abba. Lanzamiento simple. Simple para Abba. Simple para Racing de San Cristóbal. Va la línea nuevamente. Bota la americana. Mira fijamente al lado. Se vendrá con el lanzamiento. Manos arriba. Erró. Salió de adentro esta pelota. Salida de Pagano. Salida de Central. Muy anunciado el pase. La regala Pagano. Se ve en Aguirre. Espera compañía. No deja. Ahí está. Solito. Caminó. Clarito. Clarito. Caminó en el giro cuando hizo el 360. Cuando dio la media vuelta. Caminó. El hombre de San Cristóbal. Pagano. Pagano. Siufo. 3 minutos 5. 3 minutos 4. Para que termine el primer cuarto. 20 a 12. Gana Racing de San Cristóbal. Pelota de Pagano. Pagano. Lo agarraron a Eloy. Levante C. Dice Eloy que va a buscar ahora. Pelota de Fleckenstein. La tiene Eloy. Ahí está. Busca. Doble. No. Doble de Central. Lo que no cobró el árbitro. Increíble, ¿no? Lo agarraron a Eloy. Lo desparramaron por allá. Pero bueno. Parezco barra brava, ¿no? Aquí, pero no son las cosas que pasan, ¿no? Lo agarró. Lo desparramó. Al hombre de Eloy. Y ahora le cobra Eloy. Falta. Técnico al banco. Los árbitros. En este caso, cobrando. Por lo menos yo no comparto, quizás. No comparto lo que ha cobrado Eloy. Lo agarraron. Lo tiraron. Lo desparramaron en el parquet. Era falta. Aquí se da reposición lateral. Ir a la línea. Abba. Habla Eloy. Le dice, no me viste cuando me agarraron y me tiraron. El árbitro le da explicaciones. Y después el hombre de Racing va y lo choca. Y le cobra la falta. Y está simple. Simple de Abba. Simple del hombre de Racing de San Cristóbal. Irá la línea con el segundo lanzamiento. El hoy muy enojado. Claro, lo desparramaron. Casi violación, ¿no? Pero no cobró nada al árbitro. Convirtió luego, ahora lo otro siempre, el hombre de Racing. 22 a 14. Gana el equipo de San Cristóbal. Pelota para Aguirre. Se la tiran hacia atrás. La marca es de Sciufo. Salida de Aguirre. Cruza ya la mitad de la cancha la pelota. Ahora sí, Aguirre. Irá a buscarla. Balestro. Balestro. Abba se para. Se eleva. Para. Tres. Triple. Triple de Abba. Le dije, no, en el segundo lanzamiento. Hay que marcarlo. En el primer tiro convirtió. En el segundo convirtió. Hay que marcarlo. Y está Sciufo. Erra Sciufo. La va a buscar. Pero le queda la pelota a Aguirre. Salida de Racing, Aguirre. Traslada de transporta a la pelota. Dos minutos, cuatro. Dos minutos, tres segundos para que termine el primer cuarto. Pelota de Santillán. Falta en ataque. Falta del número 10. Abba. Se da reposición para Central desde el fondo. Resta menos de dos minutos para que termine el primer cuarto. Salida de Pagano. Pagano que transporta la pelota. Juega Pagano. 15, 14 segundos en la posición. Se ve en el hoy. Penetra. Ahí está. Le bajó la mano. Antideportiva me parece, ¿no? Le bajó la mano directamente así. Usted vio la imagen, ¿no? No le estoy mintiendo. Y más de, por lo menos donde estoy yo, estoy sentado aquí, aquí abajo. Le bajó la mano clarita. Es falta, está bien cobrada, pero rozando la antideportiva mínimo. Va la línea el hoy. Recordamos, están en penalización ambos equipos. 25 a 14. Cambio de Central Faber a la cancha. Se retira Schufo a descansar. Lo que resta quizás de este cuarto. Ahí está Faber. Habla Lanas. Algo le dice a Favot. Veremos qué le habrá dicho Lanas, el comisionado técnico. A ver. Bueno, va la línea, se vendrá la línea del hoy Madrid. 1 minuto 48 segundos para que termine el primer cuarto. 25 a 14. Gana Racing de San Cristóbal. Ahí está Eloy, manos arriba. Simple. Sí, 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 simple. Simple con suficiencia la tiró hoy. A ese lanzamiento. Irá con el segundo tiro ahora. Mira fijamente el aro. A ver. Eloy lo tira. Ahí está, simple. Con suficiencia neta Eloy. Convertió los dos de dos. 25 a 16. 9 puntos la diferencia. Gana Racing. Pelota ahora de Aguirre. Aguirre que mete la pausa. Se mostraba Santillán. Pelota de el hombre de Racing. Se viene. Ahí está Aguirre. Se planta, tira para tres. Pelota que rebota. Pero gana, rebota San Cristóbal. La roba. La gana muy bien Faber. Y se viene. Se lo lleva de faja la media vuelta. De espalda Salano. La deja para Pagano. Por calle media. El pase de pique. Y está Osvaldo. No, 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 no. Doble de central. Golazo. Golazo. Y parte también de Faber. Ganó la pelota. Faber corrió. Se la llevó de faja. De espalda Salano. La dejó para Pagano. Pagano luego para Tiesos. Que convierte el doble. Y central ahora que se pone el partido 25-18. Resta un minuto. 20. Hay minuto. Pedido por ahora por el banco visitante. ¡Viva! 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 Ya está central en el rectángulo de juego. Se vendrá el equipo de Racing de San Cristóbal. Un minuto. 20. Resta para que termine el primer cuarto. 25-18. Está ganando el equipo visitante. Está en penalización ambos equipos. Cinco faltas para cada equipo. Reposición por el fondo la tendrá... Usted créame que es difícil leer los números. El 4. Balestro. Salida de Aguirre. Aguirre con su compañero. Aguirre. Balestro. Balestro Aguirre por calle media. Santillán. Ahí está. Pelota abajo. Sacan el balón. Pelota que se ve. Balestro se manda. Penetra. Busca el doble. Doble de Racing. Doble de Pérez. Bueno, mire. Perdón de menos. Si por ahí no veo los números. Son ilegibles los números. La verdad. Quien creó las camisetas de este equipo. Ahí está Balotie Sos. Busca el danzamiento. Pelota que tocó el cristal. Pero muy desviado de la zona del sexto. La salida de Aguirre. Juega Aguirre. 38 segundos. 37-36. Pelota de Vincenzo. Está al danzamiento. Doble. Doble del hombre de Racing. Salida de central la tiene Fleckenstein. Ovaldo Tiesos. 24-23. 15 en la posesión. La tiene Pagano. Toma nota de eso Pagano. Se viene Pagano. Mete la pausa. La media vuelta. Está solo Fleckenstein. Pelota para él. Está en la zona pintada. A ver con esta. Fleckenstein en el lanzamiento. De Rob Fleckenstein. Salida de Racing. 8 segundos. 7. Juega la pelota Balestro. La deja para el palo Aguirre. Se mostraba Pérez. Cerquita. Balestro para 3. Triple de Racing. Sobre la chicharra. Terminó el primer cuarto. Gana 32 a 18 la visita. Ahora van los muchachos a la charla técnica. Y se preparan para el segundo cuarto. ¡Gracias! 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 Se vendrá el arranque del segundo cuarto. 32 a 18. Gana Racing de San Cristóbal. Moverá el hoy Madrid. Arrancó del segundo cuarto. Va jugando Pagano. Pagano con la pelota. La deja para Balestro. Balestro que no lo puede marcar. La tiene Faber. Saca la pelota. Fleckenstein que la juega. Pagano que se para. Para 3. El balón que rebota el anzesto. La gana el hoy Madrid. La saca para Faber. Faber Pagano. Juega la pelota central. 10 segundos en la posesión. Pelota de Eloy. Ahí está el lanzamiento. Erró Eloy. Salida de Racing. Juega la pelota Aguirre. Aguirre con el balón. Va por calle media. Mete la pausa. Lo va dejando para la marca de Pagano que lo presiona. Marca pegajosa de Pagano. Hasta abajo de la cama lo marcó en esta. Pero le cometió la falta. El número 9 de central. 9 minutos 32 segundos. Restan para que termine el primer tiempo. Pelota de Balestro. Se viene. Veneta se pausa. Balestro. Se viene. La marca de Faber. La extiende la mano. No hay falta. Pelota que queda rebotada. Ahí está la baja de una nube. Eloy Madrid. Ahí le queda Pagano. Pagano con Faber. Faber que transporta la pelota. Se viene el de la vinchita. Faber. Osvaldo Tiesos. Enfrente al aro. Ahí está para Fleckenstein. Pagano. Se para para 3. Erró Pagano. Salida de Racing ahora. Pelota de Aguirre. La marca es de Faber. Aguirre. Balestro. Hacia abajo para la media vuelta que venga de Echevernes y mal no veo. Doble. El número 13. Santillán. Qué números hechos para el diablo, ¿no? Los del equipo visitante. Pelota de Fleckenstein. Lo desparramaron el nombre de Racing. No hay falta. Dice el árbitro. No la vi. Pelota de Tiesos. Ahí está Pagano. A ver. La tercera de la vencida. Tri, 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 tri. Triple D central. Triple D. Pagano. Le dije. La tercera de la vencida. Tiró 2. Erró. La tercera convirtió 34 a 21. 8 minutos 18. Balón ahora de Santillán. Lo marcan 4 casi. Ahí está. Doble. Lo marcaban 4. Hay varias personas solas, ¿no? Pérez que convierta el doble. 36 a 21. Faber. Fleckenstein. Pagano a domicilio. Pagano que marca la jugada. Anda para allá. Le dice a Faber. Pelota para Tiesos. La espalda Salaro. Ahí está Osvaldo. Busca el doble. Penetra en la zona. Busca. Ahí está el lanzamiento. Erró. Tiesos. Se lamenta Tiesos porque hace buenos movimientos, pero no termina en conversión lo que tira. Por lo menos hace un rato. Se viene Siufo, Jonathan y Rona Blanche en central en un ratito. Pelota que se venía. Hay falta de Pérez en ataque. Reposición para central y se viene el cambio que le anticipé. ¡Bien! 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 Salida de central. Juega la pelota Siufo que ingresó. Se retiró Faber, Tiesos y Fleckenstein. Pelota de Eloy Madrid. Lo cortinaba Jonathan Jorge. Eloy que quedó sin pase. La tiene Ronald. Choca contra el mundo. Falta en ataque, dice el árbitro. Y me parece que falta. Así es. Bien cobrada en este caso por el árbitro. Porque tenía dos. Chocó, se mandó. Buscaba abrirse camino como sea. Y por eso está la falta. Algo le decía a Eloy Madrid. Creo que es eso, ¿no? Abrir la pelota. No vayas al choque. O por lo menos de esa manera. Falta en ataque, ¿no? Te van a cobrar. Salida de Aguirre. 36 a 21. 7 minutos, 17 segundos. Van a quedar de este primer tiempo. Pelota del hombre de Racing. La cachetea. Le queda la pelota a Pérez. Ahí está. Doble de Racing. Doble de Pérez. Que lo festeja como un gol. Mire. Pedro Central no gana los rebotes. Tiró, erró y agarró el rebote ya. Era mucho que erre de vuelta. Siufo la pide la falta. Siufo el árbitro que no la cobra. Arevalo. Pelota de Jonathan Jorge. Saca en la zona pintada. Lanzamiento. Do, 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 doble y falta. Doble y falta de Jonathan Jorge. La típica jugada de Johnny. Buscó el tiro y la falta la consiguió. Va por el bonus. A la línea va Jonathan Jorge. Para el lanzamiento. Para completar jugada. Tres puntos. Sí, 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 sí. Simple. Simple de Central. Simple de Jonathan. 38 a 24. Salida de Balestro. Racing que tiene la pelota. La tiene por la mitad de la cancha. La deja para Balestro que se manda a penetrar. Y está la bandeja. Doble y falta. La clásica bandeja. La llevó servida en la mano. La depositó en sexto. Y va a la línea para completar jugada. Tres puntos. El número cuatro de Racing. ¡Vamos! 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 Sosa la cancha descansa Pagano. Enojado Pagano, ¿no? Ahí le habla Cuello. Va la línea Balestro. Lanzamiento. Erró Balestro. Erró Balestro. Y sale Central con Sciufo. Algo habla, intercambia, ¿no? Palabras Pagano y Cuello. En el banco de Central se viene Sciufo. Busca la penetración. Ahí está. Golazo dos. Golazo dos. Golazo doble. Golazo doble. Sciufo estiró la mano, más que todos, para que no le tapen. El tiro, la bandeja y convierte al doble. 40 a 26, gana Racing. Pelota de Abba. Penetra Abba y está, busca el doble. Erró Abba. Le queda Johnny, Johnny Sciufo. Sciufo, Ronald Ronald. Que se viene con Eloy. Eloy. Está solo Sciufo. Está solo Sciufo. Pelota de Tiesos. Solito Sciufo. A ver, el pase de Pique. Muy anticipado Cuello que le dice. Mira el pase que le diste. Salida de Balestro. Por el medio se viene. Pelota de Abba. Erró Abba. Diga que error Racing. Eso le cuesta a Central no errar. Y luego llegan y le convierten. Sciufo. Eloy. Le tira para tres. Tres. Triple. Triple de Central. Triple de Eloy Madrid. Con dedicación al público. Y algo más. 40-29. Pierde Central. Pero apareció Eloy. Ahí está Aguirre. No le pegó nada. Aguirre. Es pelota de Racing. Resta 5 minutos. 19 segundos. 40-29. Gana el equipo de Racing. Qué triplazo de Eloy. Juega Sciufo. Va por el medio. Transporta la pelota. Lo deja para Eloy. Eloy. Con la pausa. Se postea Ronald. Luego saca la pelota. Ahora otra vez Eloy. La tiene esa pelota. Sciufo juega el uno contra uno. Se queda sin pique. La juega para Ronald Blanche. Está en la zona pintada. Está Johnny también. Gana la falta Ronald. Se le ganan los aplausos también. A la línea con dos lanzamientos. Viene Blanche. Falta del número 15. Echeverne. A la línea. Ronald. Va la línea Blanche. Cinco minutos exactos. Clavados. Para que termine el primer tiempo. Sí, 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 sí. Simple de central. Simple de Ronald. Diferencia de 10. 40-30. Gana. A ver. A ver Ronald con este lanzamiento. Manos arriba. Sí, sí, sí. Simple. Hay un hombre dentro. El hombre del equipo de San Cristóbal. Cuando lanzaba. Pero convirtió. Ronald. Salida. Pelota ahora. De Racing. Balestro. Pelota del número 4. Le dice andá para allá porque va a penetrar. Balestro que se manda. La deja para Abba. Salió de adentro. Increíble. Si usted estaría por radio. No me creería, ¿no? Lo que acaba de ver. Salió de adentro. Esa pelota la tiene. Siúfo mete la pausa. La deja para los palos. Tiesos. Le va a tirar. No. La deja Tiesos. Ahí está Johnny. Le pegó la parte baja del tablero. La gana Ronald. Gran movimiento. Ahí está Johnny. Tres tiros por un peso. Dos, 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 dos. Doble en el central. Doble de Johnny. Tres tiros por un peso. Erró. Tiesos. Erró Ronald. Tres tiros por un peso. Tuvo que venir Johnny para convertir. Cuarenta, treinta y trece. Se viene central. Cuatro minutos catorce. Siúfo que lo marca Balestro. A ver si le roba la pelota. La gana Siúfo. La pelea. La tiene en el piso. Se la deja para Tiesos que se manda. Ahí está. Busca el doble. Do, 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 do. Doble de Central. Doble de Tiesos. Fue Siúfo al piso. La ganó. Se la dejó servida. Le levantó la pelota como en un pase. Despacito y con sutileza. Se vino Tiesos. Corrió. Buscó al doble. Salió corriendo. Gana ahora el equipo visitante. Pero por cinco puntos. 40.35 resta 4 minutos 3 segundos Se vendrán los protagonistas al rectángulo 4 minutos 3 segundos van a quedar de este primer tiempo 40.35 gana el equipo visitante pero están levantadas central veremos si puede continuar con ese ese asedio ante Racing con algunos dobles algunas también pelotas erradas lo que hoy llegaba era conversión para Racing ahora llegaba y erraba a ver si para central no cambia esa suerte y siguen las cosas así salida ahora para que la tenga el hombre de Racing la tiene el número 14 Abatiño pelota de Caula Caula que la va dejando Abatiño ahí está busca 2 2 2 2 2 2 2 2 3 San gran movimiento al número 3 se convirtió Pelota ahora de Eloy Tiesos amagado, lo debió de un buzón A Abba, ahí está Tiesos la gana, la pelea Gran movimiento, Tiesos Doble de central, doble de Tiesos Se enciende Tiesos aquí Convierte el doble 42 a 37 Ahora gana Racing Tiene la pelota Aguirre, Aguirre, Santillán Abataño Se viene Abataño Saca la pelota Hay falta, dice el juez Contra Abataño Reposición lateral, me parece Sí, porque no iba al tiro Doble cambio central, Titi Chávez-Oromés Se va Yonatan Jorge Y Ronald Blanche Tres minutos, seis segundos Van a quedar de este Segundo, cuarto 42 a 37 Gana El equipo de Racing En este caso El equipo de San Cristóbal Hay un perro Ahí se metió el perrito Lo van a sacar Ahí lo sacan al perro Reposición lateral Para Abataño Ahí está Falta contra Aba Cuando iba a lanzar Para dos Tendrá dos lanzamientos Eso le dicen Aba que va a la línea Aba Abataño que habla A la línea Aba 42 a 37 Manos arriba Simple Simple de Racing Simple de Aba Simple del equipo de Racing La salida ahora De Siufo Transporta la pelota Mete la pausa Abataño que lo seguía Pelota de Tiesos Titi Chávez Se mueve Siufo Viene a buscar la pelota La recibe La tiene La tiene Tiesos Quedó desparramado Eloy Lo desparramaron Toda la noche Eloy Siufo Tiesos Falta Reposición lateral La falta de Caula Si mal no veo No, número 13 Santillán Reposición lateral Para Mariano Romés La moverá La tiene Siufo 13, 12 segundos En la posesión 2 minutos 40 Van a quedar De este primer tiempo La tiene Siufo Saca Siete segundos Tiesos Que se para Ya se veía La salida Que le iba desviado Pelota de De central Porque la ganaba Racing Pero pisaba línea El número 10 Saba Reposición desde el fondo Para el equipo costero Aquí esta noche Era el 12 de junio Usted Prenderá el tele ¿No? O lo mirará Por YouTube Luego Y dirá ¿Qué hace jugando central Aquí? No Porque hubo problemas Con el tablero En la cancha De central Esa es la reposición Desde el lateral Usted quizá no lo ve Pero ahí sacaron al perro Terminaron de alzar Y de sacarlo Reposición desde el costado La tiene Siufo Siufo Que marca la jugada Transporta la pelota Va a cruzar Ya está en terreno Antagonista Pelota de Aguirre Que se viene Siufo que lo marca Lo desparrama en Eloy Otra vez Pobre Eloy En el piso Tiesos Viejo Y peludo No más Girón aquí para allá Y convierte al doble 44-41 Gana Racing Pero ahí falta Falta en defensa Dice De Siufo Dos lanzamientos Marca el árbitro Y da la línea El hombre de Racing Va la línea El hombre de Racing Ahí está Convierte Simple Abba es el hombre Va la línea Abba que convierte Simple Dos de dos 46-41 Gana Racing Se viene Siufo Lo marcan dos Siufo Ahí está Qué movimiento Doble Qué golazo Siufo Qué golazo Amagó Le vendió Un buzón A su marcador Se fue por el medio Y convierte al doble Un minuto 22-21-20 Para que termine Primer tiempo Vienen para tres Erra Abba el que erraba La tiene Siufo Central tiene que Aprovechar esta pelota Y sacar frutos De ella Pelota de ella Pelota de Tizos De espalda De espalda De espalda Salado Se va posteando Ahí está Titi Desde su quintita Erró Titi En este caso Se lamenta Chávez Un minuto Menos de un minuto Queda Para que termine El primer tiempo La tiene Aguirre Flotadora doble Golazo de Palu La flotadora Terrible Para convertir El doble Oromés 48-43 Gana Racing Titi Chávez Siufo Por el medio Siufo que va Lo tapan Pedían la falta No va Dice el árbitro Aguirre Por calle media Saca la pelota Jugó conmigo Mire usted Pelota que vino Aquí al costado Reposición lateral Para central Juega Eloy La tiene Oromés Eloy Falta un ataque Dice Del número 10 Eloy Madrid Reposición lateral Para Racing 31 segundos Van a quedar De este Primer tiempo 48-43 Gana Racing Caula Juega para Aguirre Aguirre Que transporta La pelota 20 segundos En la posición 26 en el tiempo De reloj La tiene Aguirre Aguirre Con Santillán De 3 Cerró Le queda Eloy A ver Madrid Siufo Siufo con la pelota Al trotecito Viene Suufo Y va a utilizar La cortina de Titi No Esca para los balotes Esos de espaldas al aro 8 segundos 7-6 Siufo Ahí está Se para Para 3 3-3-3-3-3 Triple Triple de Siufo Gran conversión Para dejar el partido 48-46 Gana Racing Pero Que triplazo de Siufo Déjeme decirle Se paró Sin nervios Sin problemas Y adentro Mi alma Gana 48-46 El equipo de Racing Termina el primer tiempo Vamos a la pausa No se mueva Quédese Porque hay más partido Hay más Central Racing Aquí en la cancha de Huracán En el 12 de junio Por algún problema En el tablero En la cancha de Central Se juega aquí En el estadio de Huracán Vamos a la pausa Ya volvemos No se mueva Quédese En casi 100 años Hemos aprendido Todo lo que se necesita Para construir una casa Y también Cómo hacer Para que lo hagas Con productos de calidad Al mejor precio Y con la financiación Más conveniente Engler SH Desde los materiales Para empezar tus proyectos Hasta los detalles Más finos Para terminarlos Cementos Aberturas Chapas Ladrillos Sanitarios Amoblamientos Y más Atendemos todas Las tarjetas de crédito Mutuales Crédito argentino Y otras opciones Y para tu mayor comodidad Te entregamos tu compra En toda la zona Engler SH Experiencia comprobada Avenida Alvear Y 25 de Mayo Frente a los bancos Engler SH Todo lo que necesitas Y más Dale, prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas En San Javier Su salud está En manos De quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos Por mensajes O Whatsapp Al teléfono 3405 482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo Regalería Y perfumería Línea dermatológica Completa De Le Roche-Posay Eucelín L'Oreal Y Vagovit Green Bionutrición Deportiva Y recetas Magistrales Farmacia Vergesio Muy bien amigos Luego de la pausa Estamos aquí nuevamente Desacomodados Para proseguir Con nuestro trabajo Con nuestro trabajo Con Luchi Estamos aquí Del partido este Que originalmente Obviamente Se hubiera jugado En la cancha De central Pero por problemas En el tablero Venimos aquí A transmitirle El partido En el 12 de junio 48 a 46 Gana Racing De San Cristóbal Central Que perdía Por mucho Por 10 Un poquito más De puntos Por momentos más Se acercó Una levantada Con Tiesosa A la cabeza Siufo Todo el equipo Eloy Johnny La verdad No hubo uno que Tiesosa quizás Destacó un poquitito más De esa levantada Pero todos aportaron algo Eloy con algunos triples Johnny con algunas pelotas Recuperadas Hasta el propio Ronald Titi Chávez Pagano Y Siufo Ni hablar Así que bueno Se vendrá el arranque Del segundo tiempo Del tercer cuarto Abba Que da juego Al tercer cuarto 48 a 46 Casi le roba La pelota Siufo A Aguirre Pelota de El número 14 Que es Abataño Pelota ahora Del hombre De Racing Abataño Que tira para 3 A ver Doble 48 49 50 Doble 50 46 Para colmo Los números son malos Y las camisetas Tienen diferentes nombres Pelota Del hoy Madrid Balón del hoy Se planta para 3 Era bueno Pero un poquitito Desviado el tiro Al lanzamiento La salida de Racing Ahora Pelota de Aguirre Protege el balón La tiene Nuevamente marca la jugada Está en la mano izquierda La marca de Siufo Que sabió que le iban a cortinar Y por eso evita la cortina Pelota de Aguirre La juega hacia abajo Y está Balón para Que venga Abba Doble y falta Dice el árbitro Doble y falta 52 A 46 Y tiene un lanzamiento El hombre de Racing Y da la línea Abba 9 minutos 5 segundos Van a quedar Simple Van a quedar De este Tercer cuarto Les decía Recién arrancamos El tercer cuarto Tercer capítulo Pelota de Pagano Se viene pagando La media vuelta Erraba Titi Chávez Se molestaron entre los dos Técnico Muy enojado Titi Por eso el técnico Mire que para que se enoje Titi Chávez Que creo que en la vida Que lo he visto jugar Le han cobrado un técnico Mire Tiesos Ahí está Pide tranquilidad y calma Para acomodar el equipo Irába La línea 53 a 46 Va la línea Abba Simple Simple De Racing Y reposición Ahí del costado Para el número 14 Abba Tanio Pelota ahora De Aguirre Tiene palo La marca es de Siufo Aguirre Con Americana Se viene Aguirre Buena mandada Tira Cualquier parte Reposición De central salida Por el fondo 54 a 46 Centro más enchufado Y más algunos pitazos Quizás Para Racing Sacó una pequeña ventaja Nuevamente 8 minutos 43 segundos Van a quedarse La salida en el fondo Juega Pagano La puerta de la pelota La deja para Siufo Siufo por la derecha El toquecito Que viene para Titi Chávez Se planta ahí En la zona pintada Doble 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 de central Doble de Titi Chávez Que movimiento Se enojó Titi Y se mandó Buscó el doble Y lo consiguió 54 a 48 Gana Racing Pelota ahora Del equipo visitante Se viene con el balón Abba Tanio Ahí está Rebota la pelota Le quita el balón Con Titi Y se viene Siufo Siufo Eloy Eloy con Pagano Es buena decisión No, 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 no Doble de central Doble de Siufo Entre Siufo y Pagano Hicieron lío Ahí en el fondo 54 a 50 Gana el equipo Visitante 8 minutos 1 segundo Va a quedar Para que termine El tercer cuarto Reposición desde el costadito Para los hombres de Racing 54 a 50 Reposición para Abba Tanio Pelota que viene para Santillán Santillán Abba Tanio otra vez El número 14 que tiene la pelota Ve el espacio Y se manda Abba Tanio La deja nuevamente para Abba Abba con Santillán En la zona pintada Falta Falta Dice el árbitro Sinceramente no vi Le tenía las manos arriba Lo acompañó con el cuerpo Si eso es falta Pero bueno Reposición o tiro Reposición Para el equipo Visitante Reposición desde el fondo 14 segundos en la posesión 7 minutos 49 segundos Abba Tanio Que se viene Se planta Se tira Para 3 Cerró Le queda el balón a Siufo Siufo que alarga Para Pagano Pagano Con la media vuelta Mete la pausa La deja para Siufo Solito el hoy Siufo Ahí está Buscando El doble Con el cristal No 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 Doble No central Como dije Que hoy Quizás se le falta Fue a golpear a Siufo Pero A veces Porque a veces La cobran a esas Pero bueno En este caso La cobraron Doble Para central 54 52 Pelota Que viene El tiro Recupera Tiesos Salida De Pagano Pagano La tiene Siufo Juega el individual Se mete la pausa La deja para Titi Chávez Que enfrenta el aro Desde su quintita Busca el doble Erra Y esta sigue Falta Clara Pero muy clara Contra Eloy Madrid Irá la línea La reposición Final Por línea final Para central 54 52 Que partido Usted lo vive A través de la pantalla De GigaCom La nueva televisión En HD Alta definición Para llevarla a usted Del deporte Del básquetbol Torneo provincial Copa Santa Fe Pelota de Pagano Diez segundos Nueve Ocho En la posesión Ahí está Pagano Erró Pagano Pierde por dos Central Marca la jugada Aguirre Pelota de Aguirre Pagano Que le mira al balón Intentará meter Manotazo Para quitarle la pelota Ahí está Lo sigue Pagano Aguirre De aquí para allá Se va moviendo Busca que lo cortina En cambio la pelota Se veneaba Abba que busca Deja tres horas En el camino Titi Que le comete La falta Dice el árbitro Y da la línea Y da la línea Porque se elevaba Para buscar el doble Y da la línea El hombre de Racing Resta seis minutos 34 segundos 54 a 52 Gana Racing Va Abba a la línea Abba con el lanzamiento Sí, sí Simple Simple de Racing Simple de Abba Busca el segundo lanzamiento Convirtió uno Busca el dos de dos Ahí está De manos arriba Sí, sí, sí Simple Para Racing De San Cristóbal 56 a 52 Está ganando el partido Pelota de Siufo ahora Siufo que mete la pausa El freno Se muestra Tiesos Por calle media Eloy Madrid Eloy Titi Chávez Esa la zona No, 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 no Doble de Central Doble de Titi Chávez Que está jugando Un partidazo 56 a 54 Pelota de Racing Seis minutos siete Seis minutos seis Para que termine El tercer cuarto Aguirre Casi se le escapa Lo que sí le costó Dominarla Pelota de Abba El tiro Malo el tiro de Abba Se le escapa Casi se le había escapado A Pagano Luego La volvió a recuperar Casi pierde Una pelota inexplicable Tiesos En la zona Se eleva Quedó corto Titi que peleaba No pudo ganarla Salida de Aguirre Lo va viendo A A Batanio Ahí está la pelota Santillán Santillán con Abba Abba con el balón La va dejando para Aguirre La marca es de Pagano Ocho segundos en la posesión Se le termina el tiempo Seis cinco Se estira Titi Pero manda la pelota al costado Se da reposición lateral Para Racing Cinco minutos Veintiséis segundos Juega la pelota Ahí está la media vuelta De Aguirre Movidizo Explosivo Aguirre Para darse la media vuelta Y salir Corriendo La tiene Siufo Cinco minutos Dieciocho Pelota de Siufo 56 a 54 Gana el equipo visitante Pelota ahora de Siufo Se acomoda Siufo La marca es de Batenio Siufo que viene Ahí está Saca para Tiesos El doble largo El doble largo que viene El lanzamiento Doble de Central Doble de Osvaldo Tiesos Que golazo Osvaldo Convierte el doble 56 iguales Empata el partido Resta cuatro minutos Cuarenta y ocho De este tercer cuarto La tiene a Batenio Se manda a Batenio Consigue la falta Dos lanzamientos A ver de quien es la falta Del ocho De Titi Chávez La cuarta De Titi Por eso la queja Va a la leña Batenio A la leña Batenio Manos arriba Corto Erró Batenio Cuatro minutos Cuarenta y tres segundos Van a quedar De este tercer cuarto Erró Batenio Y ahora Es pelota de Central Salida de Loy Pagano Loy Se viene a Central Ahí está Titi Chávez En la zona Busca No 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 Golazo Titi Golazo No 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 Doble De Central Doble De Titi Chávez Se pone Se pone el equipo Pagano 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 para Titi Chávez Golazo Triple Golazo Triple Pagano El número El número 9 Zero Más min Un 小 Titi Chaggio ¡Gracias! 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 Cuatro minutos van a quedar de este tercer cuarto. 61 a 56 y gana Central. Reposición desde el fondo para el equipo de Racing. sin la presión de dos hombres de centralistas, salida para que la tenga Balestro, sale Balestro con la americana, transporta la pelota por calle media, casi pierde el balón, la estiró larga la pelota y luego llegó con lo justo, pelota de Balastro, se viene a la media vuelta, Balastro la deja para Abba, Abba que se para, para tres, ahí está, tiró al apresurado Abba y erró, sale central, juega la pelota, tiesos, tiesos con Pagano, Pagano, que convirtió hace un ratito un triple fenomenal, Pagano, Pagano, tiesos, perdió esta pelota, tiesos, increíble, se viene, ahí está Abba Taño, pelota de Racing cuando le manoteaba el balón Pagano, reposición por el fondo para el equipo visitante, 61-56 gana el equipo local, en este caso en el 12 de junio, el equipo de San Javier que es central, el equipo costero, juega desde atrás, Racing, pelota de Balastro, Balastro con el balón la va dejando para que la tenga Caula, Caula que se planta por calle media, la juega hacia abajo para Abba Taño, lo marcan dos, saca la pelota, el lanzamiento que viene de tres, tac, tac, hizo la pelota y salió, salida de central, Pagano, Pagano con Eloy, Eloy, ahí está Ronald, lo taparon a Ronald, cuando gritaban el doble todos, le taparon a pelota, central ya está en penalización, 5-1, la falta, la media vuelta de Santillán, una falta en el equipo tiene Racing, el lanzamiento que viene, corto, no le pegó a nada, con el cuerpo Eloy, y es casi simulación el nombre de Racing, no pasó nada y se tiró, pegó un salto, ahí eso le dice cuello, saltó a la pileta, a la pileta literal, porque Eloy estaba parado cubriendo la pelota, viene el nombre de Racing, y es más, creo que se golpeó él solo, saltando y tirándose a la pileta, el atatorio aquí de Huracán, le erró de lugar, eso le marcaba cuello, ¿no? Pero bueno, 2 minutos 48 segundos para que termine el tercer cuarto, 61-56, gana central, Pagano que habla con Faber, descansa Siufo, a ver, se da salida de central, viene el cuello, no hay nadie que limpia ahí, limpia Pagano, mire usted, ayer en central limpiaba el colo, Favot, hoy era poco, había nadie aquí, bueno, esto es un partido excepcional, ¿no? Por la cancha, por donde se vino, salida en el fondo, Pagano, Pagano, Tiesos, Tiesos con la americana, transporta la pelota, la deja para Pagano, Pagano que juega, Faber, 61-56, ahí gana central, pelota de Tiesos, resta 2 minutos 34-33 segundos, ahí está Pagano para 3, pelota gana en sexto, la manotea Ronald, la cachetea, mejor dicho, y por eso le queda la pelota a Loy Madrid, pelota de central de Loy Madrid con la americana, la deja para Osvalo, Tiesos, saca la pelota, Faber, de 3, error Faber, salida de central, pelota ahora, de Caula, Caula, Santillán, Santillán, Caula, Caula, Santillán, toca, ahí, 12 segundos, caminó Clarita, levantó el pie pivot cuando giró, y por esa reposición para central en el fondo, resta 2 minutos 5 segundos, salida de Faber, pelota que viene, estamos aquí disfrutando central a través de la pantalla de Gigacom, gana 61-56, Faber, Ronald Blanche en la zona pintada en el poste bajo, saca la pelota, la tiene Pagano, Pagano, Loy, tirale Loy, tirale Loy, tirale Loy, tirale Loy, con suspenso, la tiene Osvaldo, Tiesos, lo tuvo central, le faltó la cuota de fortuna, Loy la tiró bien, pero tac, 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 hizo la pelota y salió, como ves, se hace tac, 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 e ingresa, en este caso salió la pelota, salida de Abataño, pelota ahora de Pérez, balón de Abba, que dice, falta contra Abataño, reposición lateral, o a ver, qué pasó, 1 minuto 37 segundos van a quedar de este tercer cuarto segundo, reposición desde el costadito, 1 minuto 37 segundos, van a restar de este tercer cuarto, le digo, jugará desde el costado, Caula que juega, pelota para el número 14, ahí está, no, perdón, se venía Balestro, ahí falta, ahí era la línea, porque central está en penalización, 5 a 1 en las faltas, 5 faltas centrales, una sola, el equipo de Racing, muchas faltas, algunas faltas que le han cobrado a Titi, que me parece que no han sido, pero, de igual manera, no cometió faltas, tampoco, bueno, está clarito, una sola falta en el cuarto, Racing, ahí está, simple, convierte, 61-57, gana, central ahora, a ver, manos arriba, lanzamiento, salió de adentro, Faber, que la gana, lo tiene Pagano, calma, le dice, tranquilo, juguemos por acá, 1 minuto 26-25, Pagano, de indicaciones, maneja la manada, la tiene Faber, que dice el árbitro, falta de Balastro, reposición desde el costadito para central, juega central, la tiene Pagano, Pagano, se viene Puentes a la cancha, Pagano, ahí está jugando Faber, Faber, tiesos, 5 segundos, Ronald Blanche, solo Eloy, Ronald, lo tapan, solito estaba Eloy, Madrid, salida de Abataño, mete la pausa, la media vuelta, el freno, la deja hacia atrás, Abba, con la pelota, Balastro, ahí está, Caula, ahora, Caula, para, 3, erró, se discute con Abba, Caula, 2 tiros, dice, no sé si dice que tiré 2 tiros, o tiraste 2 tiros, y erraste, pelota de Pagano, 40 segundos, van a quedar, ahí está, Osvaldo, iba a tirarle, pero ve el espacio, busca el doble, la tiene Roda, no, 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 doble de central, doble de Roda Blanche, golazo, 63 a 57, gana central, partido parejo, muy peleado, muy lindo, usted lo vive a través de la pantalla de Giga, cómo la tiene Balastro, Balastro busca el doble, la gana Pagano, salida ahora de central, 17, 16, 15, 14, 10, Os, 12, 11, 10, 9, Pagano, 8, Pagano, 7, 6, salida ahora de Racing, se termina el partido, el tercer cuarto, perdón, ahí está Abba, Abba, Taño busca el doble, do, 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 no, 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 doble, valió, dice el árbitro, valió y es doble conversión, 63 a 59, gana central, vamos a entrar a vivir el último cuarto, apasionante, por la pantalla de GigaCom, los muchachos ahora, y van al banquillo, la charla, previa al último capítulo, se preparan y vamos a vivir, como les digo, un último cuarto, apasionante aquí, en el 12 de junio, donde central hace de local. ¡Gracias! 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 Se vendrá el arranque del último cuarto Usted lo viva a través de la pantalla de Gigacom En HD, alta definición Se vendrá el arranque de 63 a 59 Gana central Moverá Sciufo desde la mitad del campo Ahí se viene la gente de Racing Mueve Sciufo, la tiene La pelota Pagano Pagano con Sciufo Arrancó el último cuarto Eloy Madrid Que le va a tirar Triplazo Eloy Triple de central Eloy Madrid Arrancó fino El último cuarto Se paró para 3 y convirtió Pelota de Racing Saca la pelota La tiene Aguirre Busca Ava Falta de Ronald Blanche La acepta Ronald Falta bala A la línea A la línea Reposición atrás Lo voy a enfilar al árbitro para el medio Dije, ¿qué pasa? Reposición desde el costado 66 a 59 Gana central Regana la pelota La tiene Sciufo Y se viene Sciufo Uno contra dos Ahí está Mete la pausa Bien Sciufo Ahí está Tiesosa la carrera Le pegó el tablero Mal disparo Salida de Racing Aguirre Ava Ava Juega Con Balestro Aguirre El palo que se viene Mete la pausa Se frena Lo desparramaron al hombre de Racing A ver, ¿qué dice el árbitro? Pelota por el costado Quedó desparramado Santillán Sinceramente no vi Había uno que había empujado Pero No cobraron falta Pelota de Balestro Juega el número 4 Balón de Racing Se viene Balestro Corrige Le quedó Doble De Santillán Le quedó la pelota Santillán Ahí agarró un regalito En la zona pintada Dijo que es esto Una pelota Y la metió La empujó Doble 66 a 61 Gana central Resta 9 minutos 8 segundos Para que termine el partido Jugará central Desde el fondo Limpia la cancha Tobías Será salida para Siufo Pagano Que está por un costado Eloy que se acerca Para recibir la pelota Juega con Pagano Ronald Blanche en el medio Juega la pelota Ahora Siufo Tras lado El balón ya está En terreno Contrario Pagano Siufo Ronald Tiene espacio Para tirar Tiesos Pagano Le va a tirar De tres Pagano Erró Pagano Y sale con el rebote Los muchachos de Racing Alargan la pelota Para Aguirre Aguirre Con el balón Le dejan por el medio Pelota de Santillán Que tuvo que saltar Para agarrar la pelota Juega buenos movimientos De pivot Pero luego Tiró mal Pelota de central En el fondo Reposición para el equipo De Ocala Aquí en el 12 de junio Hoy Ya explicamos las cuestiones Si usted recién se suma Problemas en el tablero En la cancha de central Y pasó lo que alguna vez Anticipamos Que el día Que no van de los tableros Se va a jugar aquí Pelota ahora De Eloy Madrid Falta De Balastro Balestro, perdón Reposición desde el costado 66-61 Gana Central Resta 8 minutos 23 segundos Va la cortina Tiesos Eloy Madrid Lo cortina Ronald Blanche Se viene Eloy Se planta Le cobro A ver No vi a quien le cobró la falta ¿No? Reposición lateral Juega Eloy 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 Le va a tirar Triple Triple Triplazo Tri 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 Triple Triple De central Triple de Eloy Madrid Encendido 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 El viejito Eloy Madrid Con la 10 en la espalda Convierte Convierte el triple Convierte el triple 69-61 Corrije ahora Aguirre Doble Se enoja Cuellos Porque esa pelota Era de central Y no la pudieron agarrar Y no la pudieron agarrar luego Eloy Está dulce Eloy pide la falta Saca la pelota Pagano para 3 Triple 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 Golazo Triple Golazo Triple Golazo De central Pagano Madrid Intratable De 3 puntos Gana central 72-63 Hay minuto Resta 7 minutos 41 segundos Para que termine el partido ¡Gracias! Al minuto Como decíamos 7 minutos 41 segundos Van a restar Para que termine El encuentro Central Que perdía hoy Por mucho 10 puntos 11-9 Luego Nada Variando en esos En esos Niveles Pero ahora 72-63 Gana Gran entrega De todo el equipo ¿No? De todos Ahora apareció Pagano Eloy Pero hoy Tiesos Hoy Titi Todos La verdad Todos En su parte En mayor o menor medida Pero todos Han participado Y han Hasta el momento Siendo partícipes De esta Levantada Frente al Racing De San Cristóbal Resta 7-41 Como les digo Se da reposición Para Racing Por el fondo Pelota de Aguirre Jugará desde Línea final Se empieza a correr El tiempo Obviamente El tiempo De que tiene Aguirre Para sacar La pelota Por el fondo Pelota De Abataño La deja Para Balestro Poneja de cancha Está con la pausa Se va Aguirre La para allá Le dice Balestro La tira por arriba Para Santillán Se va uniendo Por el poste bajo Saca la pelota La tiene Aguirre Amaga Le va a tirar Levanta la cabeza Solta el panorama La desjuaga Para Aguirre Santillán Perdona el lanzamiento Erró Pero agarró La rebota Luego La tiene La gana Pagano Que pelota Pibe Que pelota Pagano Ganó Antideportiva Clarita De Abataño Le cruzó el pie Como en el fútbol Sería un cruce De un back central ¿No? Le cruzó la pierna Antideportivamente Sin intención De jugar Y por eso Irá la línea Pagano Y luego Será reposición Para el equipo Costero En la línea Pagano Busca concentración Ahí está Pagano Mira el aro Manos arriba Simple Si, si, si Simple Simple para Pagano Otro lanzamiento Tendrá Central Va Pagano En la línea De tiro libre Se acomoda Mira fijamente El aro Manos arriba Si, si, si Simple Simple para Central Simple para Pagano Y reposición A cargo de Sciufo El árbitro Que le va a dar La pelota Seca La mandarina Ahí está Va a jugar Sciufo Pide distancia Pagano Que se desplende De la marca Lo empujaba Apenas Aguirre Pagano Lo dejó en el camino Aguirre Pagano Pagano Tiesos Tiesos Eloy Le va a tirar Eloy ahí Casi le tira Mire usted Eloy Madrid Se manda Ahí está Doble y falta Doble y falta Eloy Madrid Mire si es importante Eloy Doble y falta Golazo Y tiene bonus A la línea Eloy El diez En la espalda Bien llevado El diez A la línea El hombre central La tiene Eloy Manos arriba Errot Madrid 76 a 63 6 minutos 55 Para que termine Para que termine El partido Gana 76 a 63 Pelota De Balestro Se muestra Esa pelota Abba Pelota que cruza La pierden Y es de central Pelota por el fondo Es de central A ver Se metió un perrito Un perrito A la cancha Cuando salía central Se detiene Jugará Desde el fondo Pagano Pelota de central Pagano Que viene por calle media De al lado el balón Mete la pausa La va dejando para Siufo Siufo Pagano Pagano Para Eloy Eloy Madrid Eloy Osvaldo Tiesos Enfrenta el aro Se va a mandar Osvaldo A ver Tiesos La media vuelta La zona pintada Lanzamiento Doble 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 De central Dos balones Tiesos Golazo 78 a 63 Pelota ahora Falta en ataque Falta en ataque Cobra el árbitro De Santillana El número 13 Resta 6 minutos 15 La gente de central Que canta Grita Cambio En la visita 6 minutos 15 Segundos Van a quedar De partido Jugará Siufo Desde el lateral Tiesos Tiesos que se muestra Recibe Osvaldo Tiesos La deja Para Pagano Pagano Que le dice Movet Andá para allá Traslada Pagano El base Costero Osvaldo Caminando por allá Lo deja Lo deja en el camino Siufo Gran movimiento Y está Siufo Le daba la pelota Tomaya Celo Pero Se interponía una mano En el camino En la trayectoria De la pelota Diez pelotas de central Cinco minutos Treinta y tres Segundos Para que termine El partido Setenta y ocho Sesenta y seis La gente de central Que se levanta A la línea Siufo Recibe la americana Siufo Bota el balón Manos arriba Del simple Simple de central Simple de Siufo Gran conversión Son importantes Todos los puntos Cinco minutos Treinta y tres Segundos Van a quedar De partido Setenta y nueve Sesenta y seis Siufo Que está en la línea De estrés libre Manos arriba Para él Si, 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 si Simple de central Simple de Siufo Sale ahora Aguirre Traslada la pelota Ya está en terreno Antagonista Se mete la pausa Por el eje de cancha Que se viene Siufo Bien en la marca Porque le frenó el camino Doce segundos En la posesión Se viene Abba Doble golazo Doble golazo Doble de Racing El partido Ochenta Sesenta y ocho Salida ahora De Pagano Se viene Titi Chávez Que está con cuatro faltas Por eso descansó De gran partido Titi Ahí está Pagano Siufo, perdón Lo tapaban Es pelota Salida en el fondo Titi por Ronald Titi Chávez Magnífico Pase Con ojos en la nuca Para Pagano Porque lo vio En el giro Antes de hacer el movimiento Leyó todo El control era todo En esa jugada La detuvo mal Y por eso erró Se viene Se viene Movió el cuerpo Y el pie Y el pie Quedó Un poco frenado En el parquet Ojalá no sea nada No me toque Dice Palu Ojalá no sea nada A ver Pero el cuerpo Movió Y la pierna Quedó Frenada Por eso Cuando lo marca Al hombre de central Al dejarlo En el camino La marca La pierna No gira Queda Fija Y el cuerpo El torso La parte De arriba Así Y ahí vino El dolor Y obviamente Esta lesión Ojalá se pueda Recuperar pronto Aguirre 82 a 70 Gana central Supongo Ya tendría que Retirarlo Para que reciba Las atenciones necesarias Creo que están viendo Si puede continuar Ahí están probando A ver Es la pierna Izquierda El problema En cuestión La zona De la pantorrilla Lo tocan Parece que Ahí están Van probando Lo van destilando De a poquito Bueno Afortunadamente Parece ser No tan grave Como al principio Era Se va caminando Por sus propios medios Eso es bueno Que por lo menos No tenga que salir Que lo tengan que llevar Seguramente Seguramente Será algo Pasajero Moleste Obviamente Quizás No sé Si pueda Seguir Ahora Pero Ahí se va Aguirre Al banco Y se viene Un cambio Seguramente Aguirre No sé No sé No sé si Podrá Seguir Jugando Lo que resta De partido 82 a 70 12 puntos Arriba Central Quien Quien le hubiera Dicho Hoy perdía Por mucha Diferencia Pero Con el amor Propio Además el buen Juego Y las conversiones Y grandes niveles De los jugadores Llegó a esto El hoy Clarito Se arrepintió Cuando iba A tirar De dar el pase Salido de Racing 4 minutos 10 segundos Pelota ahora Que la tiene Por el sector derecho Juega El balón Caula Caula que recibe La pelota La juega Para Santillán Está en el poste bajo Se va hundiendo La marca de Tiesos Sigue Santillán Pierde la pelota La manotea La cachetea Siufo Hacía señas Que no la tocó Clarito La había tocado Pero bueno Es obviamente Esto Que va a decir Siufo Que si la toqué Algunos lo hacen Pero Si se puede sacar Ventajas Algunos sacan Siufo en este caso No la toqué Decía Clarito No la había tocado Desde aquí se ve bien 3 minutos 56 segundos Para que termine El partido Jugará Caula Desde el costado 7 segundos Dos en la posesión Atenti Viene a recibir Ava Por eso Está atento Por eso Tira Apenas toca El sexto Reposiciona Central Respira Toda la costa Sale Central En el fondo Pelota de Pagano Cada vez Corrigió Corrigió con Cristal Adentro Mi alma Salida ahora De Racing 3 minutos 18 A ver Caminó Y de igual manera Perde la pelota El hombre de Racing Será salida Para Central Antes Antes hay un cambio En la visita A descansar Santillán Y Echeverne Que ingresa 84 a 70 Gana Central Será salida Ahora Para Que la tenga Siufo Siufo Tiesos Pelota de Central Siufo Le cometen La infracción A Tiesos Irá la línea Osvaldo Tiesos 84 a 70 Tiesos Ahí está Manos arriba Erró Osvaldo Tiesos Irá la línea La línea nuevamente Manos arriba Para él Tiesos Cerró 0 de 2 En este caso Salida de Racing Ahora Pelota del hombre De Racing De San Cristóbal Se para Para tirar De 3 Abarró Pelota que salió De adentro Recupera El rebote Doble Doble De Ballarini Doble de Racing El partido 84 a 72 Gana Central Que giro de Pagano Le dejó en el camino Le vendió un buzón A su marcador Pelota de Pagano Otro giro Está loco Pagano Pelota de Eloy Ahí está Se viene Madrid Penetra En la zona pintada Tomá Yacelo No me defraudes Le volvió una pelota Tiesos Justito Cuando iba a convertir Al doble Será salida ahora Para el equipo De Central 84 a 72 Gana El equipo Costero Hay cambio A ver Fader Fader Se retiró Tiesos Exhausto También Lo están atendiendo Jugó casi todo El partido Tiesos Descansó Pocas veces Pelota ahora De Ciufo Que dice El árbitro Va jugando esa pelota La gana La gana Titi En la zona pintada Ahí está Lo erró Titi Erró Chávez Increíble Lo que erró Titi Chávez Pero Central Sigue ganando 84 a 72 Resta 2 minutos 19 Juega Balestro La gana Faber La pelean todos Pelota De Central Reposición Desde el fondo Jugará El hoy Madrid La va sacando Para que la tenga Ciufo Ciufo Que transporta la pelota 2 minutos 9 2 minutos 8 Para que termine el partido 84 a 72 Gana Central La pelota De Ciufo Ciufo Titi Chávez Posteado En el poste bajo El hoy Madrid Que recibe Y tira para 3 Salió de adentro Créame Tac, tac, tac Hizo la pelota Y salió Balón ahora de Caula La deja para que venga Pérez Erró Y la tiene Faber Y sale Faber Pierde la pelota Es balón de Racing Juega la pelota ahora Ah, ahí está Doble y falta Doble y falta Doble y falta Para Racing Va la línea ABA Un lanzamiento Para completar Jugada De 3 puntos 1 minuto 46 Segundos Para que termine El partido 84 a 74 Gana Central Y da la línea ABA Bota la americana Busca concentración Al número 10 ABA Manos arriba Simple Simple de Racing Pelota de Pagano 84 a 75 A no dormir A no dormirse A no dormirse central Resta 1 minuto 40 Eloy Eloy Madrid Juega Eloy Lo marcan Lo marcan 3 Había quedado sin pique Regala la pelota Pide la falta No hay Dice Sende con la pelota Se olvidó El balón Ahora El número 5 Ballarini La hizo rebotar Con Faber Es pelota Del equipo De Racing Se viene Tiesos Descarga Faber Y Tiesos Cargó energía Cargó las baterías Para venirse En la parte final Un minuto y medio Para que termine el partido Juega esa pelota Balestro Recibe ABA Triple Triple Y falta A ver Triple Y falta Triple Y falta Va la línea Tiene la posibilidad De jugar 4 puntos 84 70 ¿Qué pasó? No se entiende Bueno Tendría que haber ido A la línea Convertió el triple Y luego la falta Pero bueno El tiro de 3 Que viene La tiene Titi Chávez Eloy Eloy Siufo A ver Siufo Con esta Se manda Penetra Doble De central Doble De Siufo Juega la pelota Ahora Se viene con el balón El hombre De Racing Le comete la falta Siufo Resto El minuto 17 segundos E irá con la Reposición Desde el costado Jugará Caula Pelota De Echeverne ABA Se veneaba Dan el pie De Titi Chávez Y por eso Es pelota De Racing Reposición Desde el costado Para que la tenga Ballarini Va jugando para Pérez Casi pierde la pelota Busca la falta Caula Ahí está por el eje De cancha Se acomoda Tira para 3 A cualquier cosa Tiró Caula Pelota de central Aunque le pide La falta Titi Como les dice Señala pasada Sale central Desde el fondo Un minuto Dos segundos Para que termine El partido Para que expire El encuentro Mira el pase De Siufo Regaló la pelota Se viene Pérez Doble y falta Pero lo mató Siufo El pase Perdón Le dice Pero No hay que regalar Esas pelotas Más en este momento Anunciado Todos sabíamos Que le iba a dar El marcador El que lo marcaba Se anticipó Y quitó la pelota Y encima Convierte doble y falta A la línea Ahora Pérez En la línea Pérez 86 a 80 Menos de un minuto Para que termine El partido A la línea Pérez Al lanzamiento Ro Pérez Salida de Titi Hay falta Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le cobra la falta A Pagano Irá la línea El hombre De central Que es Titi Chávez Pagano Que habla 55 segundos Para que termine El partido Apasionante Final Y usted lo vive A través de la pantalla De Gigacom Vamos arriba De Titi Chávez Cerró Titi Va con el segundo Lanzamiento 86 a 80 Titi Chávez Mira el aro Y está el lanzamiento Simple Sí, 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 sí Simple Y hay minuto Pedido por el banco De Racing De San Cristóbal 87 a 80 Restas 55 segundos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Se vienen los protagonistas nuevamente Al rectángulo de juego Va a mover del costado El hombre de Racing De San Cristóbal Va a la marca Pagano Caula que va a mover Juega la pelota Caula La tiene Balestro Balestro que se viene por el calle media A ver con esta, ¿qué hace Balestro? Resta 50 segundos el lanzamiento que venía de Pérez Recupera la pelota ahora ¿Qué dice el árbitro? Falta del hombre de central Irá a la línea el hombre de Racing de San Cristóbal Resta 47 segundos para que termine el encuentro Apasionante final aquí en el 12 de junio Central de local Se viene Puentes Va a la línea Caula Bota el americano, mira fijamente el aro Manos arriba, sí simple Simple de Racing de San Cristóbal A ver con el segundo lanzamiento Uno de dos hasta el momento Pagano Que algo le dice Cuello A ver con esta Caula simple también Minuto pide Cuello Hay Minuto pedido por el banco centralista Restará 47 segundos 87-82 Lindo final Por lo menos para el espectador Para los hinchas de central aquí se comen las uñas Se vendrá lindo final de partido por el torneo provincial Copa Santa Fe Hay Minuto y los muchachos perjeñas las jugadas Gracias Se vienen nuevamente los protagonistas al rectángulo, ya está Terrazin, se viene Central. Aquí a través de Gigacom, la nueva televisión en HD con todo el deporte, sea enero, sea febrero, sea diciembre. El deporte está en Gigacom, como siempre se lo vamos a llevar, eso no tenga dudas. Pelota de Titi Chávez, la va jugando para Osvaldo Tiesos. Balota Central la tiene Eloy Madrid, 44, 43 segundos, 87, 82. Pelota que viene para Puente, saque una falta Juan Ignacio Puente. Mira el tablero e irá a la línea el hombre de Central. 40 segundos, 87, 82. Costizan en bolsa estos. Costizan alto en la bolsa. Va Puente, manos arriba para Juan Ignacio, erró Puente. Lo habla Eloy. A ver esta, Juani. El número 4 que tiene la pelota, mira, fijamente al lado, tira ahí, está, sí, sí, simple. Simple de Puente, 1 de 2. Salida ahora de Racing. Pelota de Balestro. Ahí está el lanzamiento. Abba tiró, la queda Eloy. Salida de Eloy, lo van a cortar, le cobran la falta. Ahí irá la línea Eloy Madrid. Eloy Madrid, 88, 82, resta 31 segundos. Va el 10 que ha jugado una maravilla hoy. Eloy Madrid, bota el balón. Manos arriba Eloy, erró Madrid. Se lamenta Eloy, mira el piso. Insultos al aire. Irá con el segundo intento. Eloy Madrid, ahí está, lanzamiento. Salió de adentro. Y Titi Chávez no pudo ganar el rebote. Y la salida ahora del equipo visitante. Pelota que tiene Abba. Le va a tirar Abba de 3, el tiro de 3. Salió de adentro. Salió de adentro. Y ahí falta de... El número 14... No, el número 15, Echeverne. Va la línea Eloy, a ver. 21 segundos. Para que termine el partido. Va Eloy Madrid a la línea. 88, 82, gana central. 21 segundos van a quedar. Bota la americana, mira fijamente el aro. Ahí está el lanzamiento. Erró Eloy. Erró Madrid. A ver Eloy en este segundo lanzamiento que tendrá. Eloy, ahí está, mira fijamente el aro. El lanzamiento salió. Taktak hizo la pelota, está saliendo de adentro. Salida ahora para el equipo visitante. La tiene Racing. Cruz allá está en terreno antagonista. Bota la americana. La tiene Balestro. Se acomoda para tirarle de 3. Tira la pelota. Le queda Eloy. Va a terminar el partido. 10 segundos. Chifo. 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 Y corta. Caula. Y da a la línea. Chifo. Va a la línea Osvaldo Chifo. A la línea Osvaldo Chifo. 7 segundos aquí en el 12 de junio. Central está ganando. Frente Racing de San Cristóbal. Ahí está Tiesó. Sí, sí, sí. Simple. Simple. 89-82. Va Tiesó. Manos arriba. Salió de adentro. La tiene Titi. La agarra Puente. Se viene Juan Ignacio. Ya no cortan. Se viene Puente por puerta de atrás. Consigue la falta. Cuando quedan dos segundos. Va a ser victoria de Central. Aquí en el 12 de junio. Cancha de Huracán. No es un clásico. No está escuchando mal. Se juega aquí porque hubo problemas en el tablero en Central. Y la gente de Huracán prestó su cancha. Amablemente para que se venga a disputar el partido. Y Central está ganando 89-82. Dos segundos para que termine el encuentro. Puente que va a la línea con los lanzamientos. Va Juan Ignacio. Bota el balón. Manos arriba. Simple. Simple de Puente. Simple de Central. 90-82. Gran desempeño de Eloy Madrid. Gran desempeño de Titi Chávez. Simple de Puente. Se termina el partido. Va a ganar. 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 Y ganó. Y ganó. 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 Ganó Central. En el 12 de junio. 91-82. Como les dije. Grandes rendimientos de Eloy Madrid. De Osvaldo Tiesos. De Titi Chávez. De Ciufo y Pagano. Ni hablar. De todo el equipo en general. Que ha brindado un espectáculo. La verdad que un poco no cambiante. Porque se cambió de cancha. Vinimos aquí el 12 de junio para disfrutar el encuentro. Fue un partido que Central por momentos perdía por 10 puntos. Luego pasó a ganar. Como ahora por esta diferencia de 10 a Chicó. 10-11 puntos ganaba. La Chicó un poco más a 5-6. Pero terminó ganando Central. Es victoria del equipo de la Costa. 91-82. Ahí está. Ponemos punto final a nuestra tarea. Muchas gracias por habernos acompañado. Por Canal 2 de GigaCom. Les llevamos con Luches Cobán a las cámaras. Y yo aquí. Llevándole el partido. No tenían los planes relatar. Pero las cosas son así. Y hay que hacerlas. Ganó Central. Le ganó a Racing de San Cristóbal. Y sigue en la senda de la victoria. Muy bien. Aquí estamos con Osvaldo Tiesos. Aquí hubo figura de este partido. De este partido un poco extraño jugar aquí en el 12 de junio. Pero al fin y al cabo fue victoria de Central. Pero como te digo. Gran figura. Apareciste en momentos claves. Donde por ahí no aparecía nadie. No había tanto goleo. Apareciste con tus dobles abajo. Algunos triples también. ¿Qué pensás de este partido? Bueno. Antes que nada. Fue un partido súper intenso. Nosotros ya sabíamos que iba a ser así. La primera fecha en cancha de ellos. Demostraron mucha actitud. Son muy agarridos en defensa. Y por suerte. Bueno. Cuando nosotros nos pusimos las pilas. Y empezamos a defender de otra manera. Lo pudimos dar vuelta. Y jugar acá. Es un poco extraño para nosotros. Por ahí jugar de local. Es un plus. Y venir acá. Y jugar en cancha. Digamos neutral. Es complicado. Pero por suerte lo pudimos sacar adelante. Además. Está bien. De local se hacen fuertes. Pero igual. La gente como acompañó. Bastante gente de Central. Llenó en todos los lugares que había para ver gente. Había un puñado de personas de Central. Que acompañó. Y obviamente está muy contento. Siguen en esta seguidilla de victorias. Encontraron el camino. Aparte se repusieron perder 10 abajo. La verdad que sí. La gente acompañó. Que es muy importante para nosotros. Te da una inyección anímica. Que uno que juega lo siente adentro. Y sí. La verdad que encontramos la vuelta. El profe le encontró la vuelta. No veníamos jugando bien. Empezamos 0-4. Jugamos de otra manera. Con más pases. Jugando por concepto. No tanto ataque fijo. Y eso nos está dando resultados. Por suerte. La ayuda de Ciufo. La llegada de Ciufo. Le da un aire. Un tubo de oxígeno más. La verdad que sí. Mati es un jugador muy aplicado. Además que es súper intenso en defensa. Te da esas piernas frescas. Que por ahí nosotros necesitamos. Y te alarga el banco. Así que muy contento por la llegada. Y la verdad que hoy lo demostró. Jugó muy bien. Ahora ya el viernes nuevamente. Juegan. Sí. Ahora a disfrutar este partido. Y a pensar en Rafaela. Que fuimos otro revés. Que tuvimos apenas arrancó el torneo. Nosotros no podemos regalar partido local. Lo tenemos que hacer fuerte. Así que bueno. Preparar ese partido. El viernes. Claro. Porque en el arranque tuvieron dos de visitantes. Ahora los tienes acá. Los dos acá. Sería obviamente ideal. Ya ganaron uno. Y van por el segundo. Sí. Además que es una revancha. Porque nosotros no estábamos haciendo bien las cosas. Y por ahí cuando fuimos. Nos tocó jugar en el menú. La verdad que dimos pena. No encontrábamos la vuelta. Así que bueno. Además de hacernos fuerte local. Tenemos esa revancha que es importante. Así que bueno. Gracias. Un saludo. ¿Algo? ¿Algún cierre final? No. Agradecerle a la gente por el apoyo. La verdad que es muy importante para nosotros. Y bueno. A mi novia. A mi vieja que vino a Santa Fe. Que siempre están haciéndome el aguante. Así que es muy importante para mí. Antes que te vayas. ¿Está volviendo Osvaldo Tiesos el del torneo federal? Esperemos que sí. Que sea así. No me mufe. Por favor. Ahí está. Osvaldo Tiesos figura de este partido también junto a todo el equipo. Pero en gran parte medida de él también. Que con mucho goleo. No tenemos los números. Pero mucho goleo. Y aparte apareciendo en momentos muy difíciles. Ahí pasó Osvaldo Tiesos jugador de central. Bueno. Nos encontramos con Eloy Madrid. Un jugador notable. Además. Ha aparecido en el partido de hoy. También junto a Osvaldo Tiesos. Para mi gusto. También Pagano y Siufo. Pero uno de los puntos más altos. Osvaldo y Eloy. Eloy. Hay cosas que las tenemos que evitar. Porque el partido este. En esta cancha era para cualquiera de los dos. En el sentido de que nosotros ya no éramos local. Ya no habíamos perdido la localidad. Venía cancha de huracán. Ya perdimos la localidad. Estaba para cualquiera de los dos. Así fue en el primer tiempo. Que estábamos desconcentrados. Ellos entraron muy bien. Entonces nos tuvo que costar dos cuartos para adaptarnos. Gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Con un buen juego en equipo. Yo le decía a Tiesos. El técnico le está encontrando a la vuelta. Van por un sendero de la victoria. Llevan varios partidos ganados. Que hubo un clic en el central. Del arranque. Está bien. No tuvo casi pretemporada. Pero ahora como que el equipo está más aceitado. Y va por los carriles. Sí. Eso es lo que hablamos siempre. Que cuando arrancamos la temporada. Jugamos los dos primeros partidos. De visitantes los perdimos los dos. Que los ponemos el ganado. Resulta que nunca tuvimos un partido. Yo el primer partido que jugué con los chicos. Fue de visitante contra este equipo. O sea que contra... Con el Colo. Con Pablo. Con el Flaco. Nunca habíamos jugado juntos. Ahí ya habíamos jugado un partido en reconquista. Una amistosa. Que yo no pude viajar. Entonces. Eso suma mucho. Digamos. Si vos no tenés partidos amistosos. Vos podés hacer una buena pretemporada. Físicamente está bien. Pero si no tenés más que juego. Roce contra el otro equipo. Después cuando vos bajas un partido. Se nota eso. Claro. No es lo mismo el entrenamiento que la competencia en sí. No. Obviamente. No es lo mismo jugar. Vos practicar todos los días con tus compañeros. Pero a veces las prácticas son más livianas. Que los partidos. Porque así. No es lo mismo ir corriendo de una bandeja. Que vos sabés que no lo vas a saltar a tapar. Por problema. Porque lo podés lesionar. En cambio en un partido sí te corres el riesgo. Pero bueno. Estamos mejorando. Cuatro partidos al hilo. Llegamos ganando. Creo que sí. Que el equipo se está encontrando. En sí. Sabemos la función de cada uno. Ahora con la llegada de Mati. No va a dar. Por lo menos espero que me descanse a mí. Que yo prefiero jugar 20 minutos. Pero los últimos cinco minutos descansado. A eso le decías a ti. Un tubo de oxígeno le da la llegada de Siufo. Porque es un recambio más. Además un jugador de nivel. Claro. Sí. No es excusa. Pero los últimos cuatro tiros libres. Creo que falta de pierna. Falta de gasto físico. Pero bueno. Mala mía. Lo tengo que meter. Eso tiro libre. Qué temple. El equipo. Además de haber mejorado. También eso. Perder por 10. Ir abajo. Como se dio esta noche. Cambiar de cancha. Un cancha que no es la habitual. No es la cancha de central. Y aún así perder por 10. Y levantar el partido. Gran temple. Sí. La verdad que muy bien el equipo. La cancha. Una cancha chica. A conversar en el almetro. Estamos acostumbrados. Una cancha más grande. Correr. Tirar las puntas. Nos resulta mucho más fácil. Nosotros penetrar. Pero el equipo nunca se... Capaz que en otro momento. O con otro equipo. Te cagás puteando. Te gritas. Te decís cosas. Pero el equipo siempre estuvo bien. Digamos. Siempre nos adelantamos. Que sabíamos que lo iban a poder sacar adelante. Porque en la semana trabajamos para esto. Y sabemos cómo hacerlo. Y la verdad que lo pudimos hacer. Así que bueno. Te agradezco el hoy. ¿Algún mensaje para el final? No. Saludos a mi novia. Ojalá que siempre le mando saludos a Don Juan. Que hoy por hoy ya no vive más acá. Pero si lo puede ver. Le mando saludos. Que siempre él me apoyó. Bueno. A los que acompañan siempre que están con nosotros.